vamos a pasar a mi sección favorita la sección del DVD de la semana donde les recomiendo algún DVD voy a hacer trampa hoy porque uno no es DVD pero tiene relación con otra cosa después me acuerdo que alguna vez estuvimos hablando de esta maravillosa movie infravalorada por la gente llamada Valerian con los grandes actores de Indeheim este no es DVD es el Blu-ray la película que aún así se las recomiendo que la vean y la disfruten pero la razón por la que quería mencionarla es porque quería mostrar mi colección sacaron en México varios volúmenes son 7 pero creo que en México nomás sacaron 5 o si sacaron el 6 y el 7 yo no los compré o no me enteré pero son todas las pues todos los cuentos de o todos los cómics de Valerian compilados ok cool que bonitos en novela gráfica los últimos dos ni siquiera los he abierto porque no los he leído todavía los estoy como saboreando pero si este es el primero volumen 1 y digo cada volumen son son como 3, 4 arcos o historias de hecho en el primero creo que es donde viene la de la ciudad el imperio de los mil planetas que es como la storyline que está basada en la movie pero obviamente tienen miles de storylines aparte entonces pues ahí está Valerian que el cómic se llamaba Valerian y Laurelín igual el cómic originalmente sale como Valerian en Laurelín pero pues por la misoginia de los tiempos la movie nomás le dejaron Valerian o sea Laurelín no era importante pero pues sí y es cierto en las portadas no respetaron el título pero sí en los cómics obviamente la ilustración pues es de los 60s no es mi estilo favorito pero lo que está curioso es como muy colorido siempre batallo con estas cosas ya lo saben ahí está muy 60s muy psicodélico pero los plots pues son como sci-fi que cool aventuras medio Star Wars Star Trek por ahí por ahí este salieron varios cuando se estrenó Valerian recuerdo que salieron varios artículos de algunas cosas que según bueno ya sabemos que George Lucas se robó como muchas cosas de todos lados para hacer Star Wars pero que varios conceptos como el de los clones como el de los ejércitos de clones ándale de hecho hay un segmento ese es en primer volumen donde dice ¿cómo se llaman los creadores? Christine y Messieres aquí como hacen el side to side comparison de qué cosas o sea de capturas del cómic y capturas de Star Wars porque este cómic es de los 60s obviamente es factible que George Lucas los haya leído y que haya adaptado visualmente cosas a Star Wars no está como fuera del hecho de las posibilidades igual lo de Dune de Jodorowsky pues como todo eso no está lejos de la realidad entonces está como el traje de Leia de metal y aquí sale también Laurelín con un traje de metal como el traje de Darth Vader también están así como los comparativos ahí pueden buscar artículos como dices tú en internet y pues sí sí pobre George Lucas ya le tiraron mucho hate ya le revelaron de que todo lo que se robó y si incluso creo que su primer intento de hacer Valerian fue el quinto elemento creo que como que él dijo voy a hacer un mi sci-fi ópera original pero cuando ves Valerian y ves lo que hizo con el quinto elemento y también se robó como muchas ideas de otras cosas pero pues es cultura pop no creo que se vale robar creo yo claro pues digo son yo busqué en internet y vi que eran siete volúmenes lo que pasa es que son siete pues originalmente están en francés los tradujeron al inglés y luego los fueron tradujendo al español y cuando salió la movie los estuvieron sacando en Sanborns ahí los compraba yo pero el seis y el siete ya nunca vi que llegaran entonces pues me quedé con el tres hasta el cinco ¿en dónde los compraste ahí en donde me habías comentado en Plaza Patria? no estos eran en Sanborns en la del río o en la del centro no sé en cuál de las dos porque a veces iba a las dos claro aquí están las los cinco Valerians qué cool entonces digo los últimos dos no se ha abierto todavía es como que algún día llegaría ellos los primeros dos ya los leí y el tres como que lo tengo a la mitad digo los compré hace años cuando salió la movie pero como tengo un montón de cosas luego ya sí ya sé cómo me gusta guardar cosas ahí digo algún día las leeré cuando no tenga se me va el internet o algo así que no podría tengo que recurrir al pasado cuando se te va la luz Simón y qué más bueno esta movie la tenía aquí de Jess Franco se llama Venus in Force se llama igual que una movie de Roman Polanski pero no es la de Roman Polanski no se preocupen si son detractores de hecho hay una novela famosa creo que se llama Venus in Force Venus en Pieles y ha habido como muchas adaptaciones de esta historia pero imagino que esta es la versión más barata más sleazy eurotrash porque pues Jess Franco el director español que pues hacía este tipo de movies director de vampiros lesbos hace unas semanas te recomendaba una de él también creo la de She Killed in Ecstasy She Killed in Ecstasy esta es otra de este director y está chistoso porque en internet las primeras comparaciones que dicen es como si Vértigo y los Highway fueran hechas por un director español de cine erótico se me hacen comparaciones muy elevadas pero si entiendo a que se refieren de que es un rollo como muy surrealista de que un vato es un trompetista de jazz medio film no era el rollo de que va deambulando por una playa y se encuentra un cadáver de una mujer en la playa y como que se obsesiona con el cuerpo y nos metemos como a un flashback y parece como que toda la movie es una memoria de él o no sé si es una memoria una visión un flashback no sabemos ni que es pero está él tocando como en un club de jazz y se le aparece como la mujer que vio muerta otra vez entonces está como obsesionado con ella entonces la empieza a seguir y creo que tiene una relación pero resulta que ella es como una asesina entonces no sé ella se pone como bien sin sentido ¿no? pero todo con un score como de jazz medio film no ir y el vato digo eso sí se entiende la comparación con Vertigo y Lost Highway porque es clásico plot de un hombre enloqueciendo ¿no? ya y empieza a borrar las líneas entre la ficción y la realidad pero digo siento que esas movies son como más prestigiosas estas movies como mucho más como B-movie digo softcore así como la cura de Jess Franco pero ya pues tiene como digo tiene como su encanto así de los 60's aparte la música algo que que Jess Franco siempre era como muy interesante sus soundtracks creo que eran porque él era músico también aparte español entonces creo que tenía como un gusto pues tenía un buen gusto musical y sus scores así podrían estar como muy chafas o malas sus movies creo que sus soundtracks siempre estaban como muy curadas si buscan el score de Vampiros Lesbos está está genial y en la de Jackie Brown Tarantino usó una pieza de ese soundtrack pues digo como para que vean lo lejos que si a Tarantino le gustó entonces a ustedes les puede gustar también si suena como algo de Tarantinesco como una influencia de Tarantino si pues de hecho así fue como llegué yo a descubrir al director Jess Franco porque pues años atrás cuando estaba viendo por primera vez la filmografía de Tarantino que vi Jackie Brown vi el soundtrack y venía esta movie dice del soundtrack de Vampiros Lesbos y yo pues que diablos esto de Vampiros Lesbos y ya llego con Jesús Franco y veo sus movies y las empiezo a comprar y si está está curando entonces aquí está Venus En Force si tengo pendiente Vampiros Lesbos de hecho pues puede que te guste puede que no no te garantizo no sé qué tan fan seas del cine ese de los trash de los 70's pero si te gusta puede que si te si este bueno no sé siento que más que nada o sea si este creo que o sea está considerada como uno de los de los no sé como parteaguas de de esa época precisamente o sea como que por ahí veo que la mencionan mucho entonces si me llama la atención tal vez pueda ser como una introducción también a Jess perdón Jess Franco lo que me gusta mucho de ese director igual que Jim Rowling que siempre lo menciono un director francés es que usualmente eran considerados malos directores pero incluso yo lo pondría como no similar pero lo que se podría decir como de un Ed Wood en Estados Unidos o un Juan Orol en México Juan Orol creo que hay como una idea allá afuera de que el cine tiene que ser de cierta forma y cualquier movie que no se parezca al estándar es una mala movie pero ahí es donde yo como aplaudo como evalúo sobre o trato como de decir también se vale la mano personal del artista o del autor más bien la voz del autor y si es mejor a veces hay autores que no son buenos directores pero tienen como es la voz de este autor entonces por eso estoy como peleado mucho con este concepto del bad cinema o el mal cine porque digo no, nomás es un cine hecho por una persona que tiene otras sensibilidades es un cine incomprendido y quien dice que todo el cine bueno tiene que o sea nomás Iris and Kane es una buena movie cuando el cine es pues cada movie tiene como su valor creo yo y conforme pasa el tiempo las movies adquieren un valor más histórico que de calidad entonces a veces ahorita que estoy viendo las de actividad paranormal digo las veo como una cosa de su tiempo si no me están gustando la mayoría pero considero que un aporte debieron haber dejado para el cine de terror pues no si también creo que el tiempo decide o sea ya no después de que ya pasó el hype te das cuenta que si se mantiene todavía vigente porque su calidad es excepcional realmente porque por ejemplo actividad paranormal la vendieron como la película más o sea la que Steven Spielberg aventó por la ventana en cuanto la terminó de ver así era así era como te la ponían entonces realmente ya que 10 más de 10 años después ya sea como que realmente pues era el hype pero sí creo que solamente ya el tiempo el tiempo decide y es juez se se que se se lo que se